Así lo voy por 30, tío. Ahora me está bien, joder. 24. ¿24? ¿Por qué para 11? Actualizarlo, cabrones. Verlo por mi stream. Es que qué manía. Ya, espérate, porque lo tengo advierto. 17, 3, 2. A ver, va. No, a mí me baja de 15, aunque lo recargue, jolete. Yo no entiendo de esto, pero vamos a ver. Ni idea de la película ni nada. 9, bueno. Sí, yo voy como tú, jolete. Bueno, el desastre ya ha empezado. Tenéis que verlo por mi stream. Ponéis mi stream y ya está. Nada de enlaces raros. ¿Vais a YouTube? Bueno, me da igual, pero verlo conmigo es ver el stream. Y así lo veis a la vez. Eso es un barco, ¿no? Vale. Oh. Nos para. Bueno, un barco. Una lanchita de estas. ¡Ojo a los dinos, eh! Qué rayada, pues. Tengo de estar en la otra parte de ahí, vean. Ya. Ah. Oh, la capucha de Assassin's Creed, eh. Bueno, esto no es game footage, ¿no? Como le gusta meter este derecho. Les mola mucho. No. Se ve que flipas eso, si te vas a matar un ordenador. Toma. Ambos. Bueno, esto es cinemática. La hostiazo le han pegado en la cabeza, tú. Al chino-japonés asiático. Es como 15 segundos. Explore delante. Mira, mira. Se ha quedado descansando bien. Claro. ¿Para qué vas? Si ya le han disparado a él, ¿para qué vas? Si ya le han disparado a él, ¿para qué vas? ¿Para qué vas? Normalmente no lo explico a mí mismo. ¡Date! 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 Ahí estás. Hmm... Hmm... Ojo a la silenciada, eh. Toma. Es muy post apocalíptico, ¿no? Claro tío... Ojo a la silenciada, eh. Ah, vale. Que llevaba algo. Por eso quiere ir a... Por eso quería ir ahí. A coger eso. ¡Bukowski! No te creo, si, y el otro es el pack tío, que locura Es como si fuera en modo historia pero no va a haber, entonces te enseñan esto Es el pack tío, es el pack y este es el negro, fijo Si, si, iris y pack, si, baroc Espera, voy a recargarlo a ver si me va a adelantar Si, pues están en... en Londres Y le has visto a... a este con canas en la barrita y todo, mírale, mírale Tío, como has adelantado, joder Si, no se porque, bueno, da igual Como no hay campaña, pues te enseñan una historia y... Vamos a ir por tu propio país Mi loyaltad es con los refugiados en este bote Tengo que te llevará a iris O sea, le lleven a 20 clics, ahora Me parece que lo mejor que tienes que mirar algo Escucha, si te dices a Oz ese caso Y ese terrorista comenzará la guerra de la guerra de la 3 Eso es lo que siempre dicen, pack Pero lleve a esa mierda si quieres Pero sé lo que estoy luchando Fue barba blanquita el iris. Totalmente una película, eh, tío. Sí, los puedo poner, lo he mirado, pero como no había en España, puedo. Sí, los puedo poner, lo he mirado, pero como no había en España, pues... No tiene nada para obtener lo que quiere. Tenemos civiles, no tenemos suficiente poder. No creo que tengamos una opción. Seguire hacia esa puerta. Es una categoría 5, señor. No, esa es la ventaja de campo. Está atormentada. Empieza lentito, ¿eh? Pues yo en el 4 creo que elegí que me diera Iris, me parece. La vez que me pase la campaña para... ¿La primera vez? Sí, la única. Es que no sentía empatía. Y me pase la campaña porque se desbloqueaban armas. Si no, no la hubiera ni jugado. Nueva castaña de campaña. A mí me da que van a morir todos, ¿eh? Joder, Ida. Lo que no entiendo muy bien es las facciones porque estoy confundido con lo que pasa. I'm disappointed in you, Iris. Anda, si no ha caído en el agua Ha caído en... Hostia, es su hijo, tú Me ha dicho a mi hijo, ¿no? Se había caído la guerra Yo creía yo que se había caído En el agua, pero no Hostia, puta, tú No te creo Ah, vale, qué susto Ya me lo imaginaba yo, alguien le ha disparado al malo Bien, Pac, bien No voy a llorar Oh, tío Ha salvado al niño y luego muere él, tío Qué bueno La stingrada Con una mierdecilla así y mira, tengo el ojo brillante Cada vez más mayor, más lloro con cosas, tío Ah, tío, pobrecillo Me mochono No lo estoy entendiendo muy bien, eh Ahora sí que lo entendí Sí, habla de que iba a empezar la guerra y... Me iba a caer el satélite Ojo, Sent es enviado ya, ¿no? ¿No? ¿O...? History will remember this Irish And so will I Mi inglés de punterera Only one way to stop this war That's to get in the middle of it Put a call out to any notepad who will listen Lo que me está dando cuenta es que me han parado de referencias a la ticina Se tiene que vengar de la muerte de... Bueno, a ver, son los primeros personajes Yo, entre tres, dos mataron ya El 22 de octubre Empieza la guerra, chavales Tenemos que vengar al pack, eh Se ha salvado a mi hijo y... Pero se supone que los despas No son una facción como tal Son unos tíos que luchan por su libertad Y ya está Pero... No son ellos, eso es al revés O sea, se supone que le dieron... O sea... El que sale ahí como el malo que casi mata al hijo Se supone que es el jefe de los despas, ¿entendí yo? No al revés Ellos son como los americanos, supongo O los rusos O lo que... Han colado, eh No sé Me ha dejado un poquito, pues... Pues vale, ¿no? A ver, te quedas con la... ¿Qué pasa con la... ¿Qué pasa con la... Gracias.